hola amigos bienvenidos a un nuevo programa de la cocina de fabián hoy vamos a hacer una receta súper simple pero rica hoy vamos a hacer de cebolla para hacer esta hermosa receta simple y muy rica y muy acompañante de otras cosas o tal vez también funcione sola para unos mates es eso me se me hace que es como una fugaceta una pizza sin queso sin salsa solamente con la masa y la cebolla pero lo vamos a hacer distinto porque a la cebolla la vamos a cocinar primero y la vamos a procesar después para hacerla bien compacta y que pueda mezclarse con la harina lo más fácil posible no le vamos a dejar pedazos grandes de cebolla para que se mezcle bien a la harina y quede un pan digamos uniforme con sabor a cebolla así que los ingredientes que tenemos que usar son los siguientes medio kilo de harina leudante una cebolla un poco de grasa sal y pimienta bueno lo primero que vamos a hacer va a ser poner la harina vamos a integrarle la grasa si querés derretirla derretirla en el microondas en una sartén lo que sea yo se la voy a poner así porque está cortada bien chiquitita así que en el amasado con el mismo calor de la mano se va a derretir así que no hay problema le agregamos la grasa a la harina le ponemos sal y pimienta y agua todavía no le vamos a poner porque ahora vamos a cocinar la cebolla y la cebolla va a alargar una especie de agua va a quedar bastante líquida así que le vamos a poner primero la cebolla lo vamos a amasar y después depende de cómo esté la masa le vamos a agregar las cantidades necesarias de agua así que el próximo paso cortar las cebollas saltearlas y después procesar bueno tenemos las cebollas ya cortadas las vamos a sofreír ahora con un poquito de aceite en una sarténcita para dorarlas un poquito y luego la vamos a procesar para que sea una especie de puré de cebolla bueno mientras se hacen las cebollas te puedo comentar que te puedes suscribir a este canal absolutamente gratis para recibir más recetas de la cocina del parián que son espectaculares y muy buenas ideas tengo para la cocina así que te va a ayudar y vos me puedes devolver la ayuda con una suscripción que es absolutamente gratis y puedes activar también la campanita para que te lleguen las notificaciones a las 2 de la mañana por ejemplo cuando estás durmiendo y te despierte una campanita te llega la notificación y te vas a acordar de mí sí o sí eso no va a pasar porque yo siempre subo vídeos no tan tarde es más podés desde tu celular sacarle el sonido creemos dicho esto vamos a procesar las cebollitas que ya deben estar bien lindas y salteaditas bueno la cebolla ahí ya está bastante reahogadita está bastante transparente así que ya la podemos procesar va a quedar una pastilla así y a esta pastita se le vamos a incorporar a lo que tenemos acá la harina la sal la pimienta y la grasa la vamos a incorporar y después le vamos a poner agua a lo último para no pasarnos de agua no pasarnos de líquido en la masa así que el último paso poner esto aquí bueno una vez que tenemos la cebollita en harina vamos a mezclar esta es una harina leudante así que no hay que ponerle levadura esto va a necesitar mucha agua pero es preferible ponerle la cebolla primero así no nos pasamos de agua y no tengamos que agregar más harina y más harina y más harina y más harina vamos a hacerlo bien bueno una vez que tengamos incorporado esto vamos a usar la mano y un poquito de agua bueno la masa va a quedar así una masa amarillita va a tomar el color de la cebolla no le pusimos huevo no le pusimos nada una receta súper simple y vamos a dejar la hora descansar para que actúe la levadura y se haga un poquito más blanda y más grande no porque ese es el sentido de la levadura que le ves ves ahí ya está empezando a elevar puede ver como el pan se forma y este esto se podría llamar un pan árabe pero no se llama así se llama pan y cebolla bueno vamos a dejar reposar la masa durante unos 15 20 minutos y ya la vamos a estirar para hacer pancitos son una especie de torta frita yo la voy a hacer tenía pensado hacer la frita y al horno para tener dos opciones pero me parece que la voy a hacer en una sartén con un poquito de aceite que es más o menos la mitad de las dos cosas no ni frita ni al horno eso me parece que está muy bien y va a quedar muy rico vos si quieres puedes hacer la frita al horno como quieras vamos a una pausa y enseguida volvemos por favor muchas gracias bueno ya dejamos de reposar la masa está espectacular y es lo que es esto ahora lo que vamos a hacer es cortar pequeños pedacitos más o menos de este tamaño como si fuese una pelota de pul la bola 8 no este y vamos a hacer esto si tipo una especie una especie de torta frita y la vamos a estirar bien y la vamos a poner en una sartén con un poquito de aceite si te ves aceite de oliva mejor vuelta y vuelta pumba listo listo el pollo bueno así culmina la receta de hoy pan y cebolla especial para comer querés ponerle un poco de salsita arriba un poco de queso tipo pizza espectacular vamos a probarlo a ver qué tal está muy bueno crocante panito rico yo le puse una cebolla entera nada más si vos sos muy fanático de la cebolla podés ponerle dos este me hubiese gustado que tenga un poco más sabor a cebolla pero está muy bien suscríbete al canal dale like y compartir vídeo nos vemos en el próximo adiós y Gracias.